¿Por qué tu partida? ¡Fuerte el aplauso! De la mayor El grito de los enamorados Ángel Moreno Compadre Argolla Gómez Saludito, compadrito A su vez, el día se fue Era un palco de vapor En el muelle me quedé Soy estando por su amor Pero yo lo esperaré Hasta que quiera volver Es la única mujer Que por siempre aparezca ¿Cómo dice? Con ella se fue mi vida Con ella se fue mi amor Sin ella pa' qué vivir Mejor prefiero morir Hace un mes que se fue Y me quedé triste y solo Llorando su ausencia Hoy no sé dónde vivir ¿Por qué te fuiste? Porque te fuiste y me dejaste solo Por eso vivo con los tristes Con Martín Castro Ahí Martín Castro ¡Fuerto! Lo que antes quise así, por estarme en esa pasión Hoy saldrá mi corazón, porque sé que la perdí Con ella se fue mi vida, con ella se fue mi amor Sin ella pa' qué vivir, mejor prefiero morir Sin ella pa' qué vivir, mejor prefiero morir